Lo que llevamos comentado del proyecto Marcas de la Resistencia 1973-1985 son el comienzo de esta historia. La Federación del Vidrio, donde se resuelve la huelga general frente al decreto de golpe de Estado y días después la movilización del 9 de julio en el centro de Montevideo, en la Plaza del Entrevero. Desde allí lo que relata el proyecto son diferentes instancias de resistencia que señalan lugares simbólicos, en tanto que es una memoria colectiva y todos guardamos un trozo de esa memoria y que cuando la conectamos se convierte en una memoria completa. Nos preguntamos, ¿las marcas urbanas vuelven presentes las ausencias? ¿Señalan? ¿Denuncian? ¿Recuerdan? ¿Son un lugar de reflexión? El recorrido de las 29 marcas podrían cerrar el círculo en el año 1984 con la muerte del doctor Vladimir Roslick, denunciada por el semanario Jaque. Queremos traer en el día de hoy la marca de la resistencia en homenaje a madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Esta marca está ubicada en la Plaza Cagancha, conocida como Plaza Libertad, en el centro de Montevideo. La placa, allí situada, dice lugar permanente de encuentro en dictadura de los familiares de presos, muertos y desaparecidos. Hoy, cuando todavía tenemos muy fresca la jornada de este 20 de mayo, que no pudo realizar la histórica marcha del silencio, pero que se multiplicó en cantidad de acciones, desde las más mínimas hasta las más increíbles. Día que quedará en nuestra memoria por los miles de instantes compartidos, por las redes, por los medios, pero especialmente por la apropiación de los 194 desaparecidos en manos de personalidades que los abrazaron, a través de los cuales los conocimos un poco más a unos y a otros. porque, al no seguir la marcha tradicionalmente detrás de ellos, los tuvimos más cerca, los miramos de frente, nos hicimos cargo. Aquella imagen casi sagrada de los familiares llevando las fotos que recuerdan ahora fue otra cosa. Esas fotos estuvieron en las manos de muchos. Se hicieron más de todos. Es una historia larga la búsqueda de los desaparecidos y es parte del derecho a la verdad histórica y, por tanto, a la justicia. Provienen de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la reivindicación de salvaguardar todos los derechos humanos. Juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad es una garantía a la no repetición de estos hechos. Le da valor a la verdad y confianza en el orden jurídico y, por lo tanto, en la democracia. Es sencillo. La humanidad se ha dado una jurisprudencia que nuestro país comparte. ¿Por qué se ha hecho tan difícil entonces? El grupo de madres que comenzó a reunirse en dictadura Lucy Barburu María Estergatti Violeta Marugani María Belisi Milka González Irma Hernández Quica Salvia Angélica Cáceres María Elena Antuña Marta Josman se juntaban a tomar el té en la Casa de Luz y se organizaban para golpear las puertas de los cuarteles para informarse para preparar denuncias. La pérdida del referéndum en el año 89 que no alcanzó los votos para derogar la ley votada en el 85 la ley que eliminaba la pretensión punitiva del Estado se convirtió en un pantano todo esto quedó en manos de la sociedad civil madres y familiares lentamente fueron recuperando su lucha y les costará recuperar el espacio público la marcha del silencio se realiza por primera vez en el año 1996 a los 20 años del asesinato de Salman Michelini y Gutiérrez Ruiz de Barredo y de Love y de la desaparición del doctor Liberoff el reclamo de verdad memoria y justicia toma la calle en un contexto de gobierno muy poco favorable pero es una señal muy firme estamos en los 25 años de la marcha en aquel momento Julio María Sanguinetti conocedor y artífico de la impunidad prescindente del poeta Juan Gelman en el reclamo por su nieta era quien nos gobernaba toma más fuerza o otra fuerza el tema de la memoria comienza a proyectarse el memorial de los desaparecidos por madres y familiares y la intendencia de Montevideo se inaugura en 2001 en el cerro y poco después empieza a funcionar la comisión por la paz se habla pero se concreta poco se habla existen tienen condición de detenidos desaparecidos conocemos algunas historias falta mucho llegando llegando al 2005 el nuevo gobierno impulsa el artículo cuarto de la llamada ley de caducidad por la que le corresponde al ejecutivo la investigación y el paradero de los detenidos desaparecidos se le encarga a laudelar la creación del grupo de arqueólogos el GIAF y el grupo de historiadores se investiga en la justicia y el caso de Nibia Salazaray sale de la ley de caducidad y se juzga a Dalmau y Chalanza y se juzga a Juan Carlos Blanco procesado por la desaparición de Elena Quinteros y hay más represores juzgados y presos desde la aparición en 2002 de los restos de Tito Gómezoro en 2006 aparecen los restos de Guajerner Chávez Sosa y Fernando Miranda enterramientos en predios militares Miranda en el batallón 13 pegado a la gruta de Lourdes donde en 2019 aparecen recientemente los restos de Eduardo Blair pegado al batallón 13 está el servicio materiales armamento y allí el 300 Carlos aparecen en el 2011 Julio Castro y en el 2012 Ricardo Valiente Blanco Valiente en el batallón 14 en Toledo queda afuera la mentira y el negacionismo aparecen independencias militares queda atrás aquello de que si no los encuentran es que no han existido hoy en estos lugares se sigue investigando el 27 de abril del 2010 madres y familiares le escriben una carta al presidente de la república recientemente electo José Mujica Cordano y un párrafo dice nosotros investigamos para encontrar algo que es conocido y que perversamente se oculta la suerte de nuestros familiares señor presidente en nuestro país no hubo una guerra ni dos demonios nuestro pueblo conoció sobre sus castigadas espaldas la servicia a través de sus propias fuerzas armadas las que mantenemos armamos y pagamos todos nunca será suficiente para madres y familiares pero su constante lucha hoy nos permite levantar altas las banderas la convocatoria para la marcha del silencio del año 2010 Madres y familiares decía esta es la primera marcha después del plebiscito por la anulación de la ley de caducidad traduce un hecho de gran significación se pasó a la aposta a la nueva generación y las nuevas generaciones no quieren vivir un país con impunidad este es el mensaje del último 20 de mayo de la ley de madres y maven de la ley